Música Bueno, un gusto estar aquí en Catemu mismo desde el año 2019 que no podía estar físicamente acá porque el año pasado hicimos la visita solo de manera virtual en cambio este año hemos llegado hasta acá y da gusto ver como la comunidad está muy activa el colegio se ha mantenido abierto y ha logrado responder al desafío que ha significado esta pandemia para todos ha habido que modificar la forma de llevar adelante los procesos educativos pastorales y los profesores, los administrativos, auxiliares, el cuerpo directivo la misma personal también de la agrícola le han puesto pasión para llevar adelante todos los procesos y no se detuviera y eso yo creo que nos llena de satisfacción, de orgullo yo les agradezco profundamente a cada uno de ellos porque la tarea no se ha abandonado y por el contrario, como lo decíamos el año pasado de manera virtual cuando hice la visita han tenido la preocupación de que nadie se descuelgue y si hay alguien que se descuelga, tratar de ir a buscarlo como el buen pastor que va en búsqueda de la oveja que está perdida y yo he visto ese espíritu dentro de nuestros educadores y eso es lo más significativo porque significa que se han apropiado del sistema preventivo Don Bosco del espíritu y la mística que tuvo él para llevar adelante la tarea educativa pastoral tabii que hopefully un placer de bienestar y hacer una c Orientación Y como mensaje dejarles el ánimo para que continúen, que no se corten los sueños. Este año el rector mayor nos invitaba a dejarnos mover por la esperanza. La esperanza es una virtud que nos conecta al Señor y que nos muestra un horizonte que es más amplio que el que nosotros alcanzamos a ver. Porque nosotros somos finitos, somos limitados, tenemos una visión del futuro muy a corto plazo. En cambio el Señor nos puede mostrar un horizonte que nos hace trascender. Y eso nos llena de esperanza porque nos lleva hacia la plenitud de vida. Y este colegio está llamado a dar plenitud a cada uno de los jóvenes que pasan por él y a las familias que están detrás de ellos. Así que mucho ánimo y que sigan construyendo juntos esa esperanza que les hace arder el corazón.